Guillermo Moreno es exsecretario de Comercio Interior, es dirigente del peronismo, es un hombre con opinión propia y nos resultaba interesante convocarlo. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo le va? Un gusto. Diego Colombres lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal Colombres? Un placer hablar contigo. Bien. No, bueno, en principio queríamos escuchar algunas de las definiciones que hemos escuchado en la tele, pero queríamos compartir con nuestra audiencia respecto, bueno, en principio, de cómo ve la situación económica del país. Mire, la verdad que la veo muy mala, muy mala. Es una situación extremadamente delicada. Me parece que no tiene noción el presidente de donde está conduciendo la Argentina y ya a esta altura del partido no le veo voluntad de modificar nada. Me parece que él está convencido de que está haciendo las cosas bien y entonces hasta te diría que me parece que hay que esperar el desenlace, que nadie sabe cómo es. No se puede analizar razonablemente los procesos, eso de pensar fecha, hora, día. Pero bueno, o la realidad se terminará imponiendo o habrá un gesto de la realidad como le pasó a Macri en las elecciones. Claro. Bien, esto es lo que está pasando. Hay que decir que el análisis de Guillermo Moreno es muy rico porque él estuvo en una gestión, estuvo adentro del manejo de la maquinaria del Estado con la complejidad que eso implica y más en un cargo tan complejo como es justamente controlar precios en la Argentina. Ahora, Guillermo, yo no soy economista, quiero aclararlo, pero hay algunos indicadores de lo que uno lee y algo entiende y trata de interpretar que marcarían cierto viento de cola. Por ejemplo, leo simplemente por mencionar la etapa de ámbito financiero de hoy, capacidad instalada, industria alcanza el uso máximo en los últimos dos años, son datos del INDEC, el arreglo con los acreedores, digo, da la impresión que algunas cuestiones... A ver, vamos a ponernos de acuerdo. El precio de la soja. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí. Amigos, vamos a ponernos de acuerdo. Primero, vos tenés cuatro fábricas, de las cuales trabajan todas a la mitad. Y después tenés dos fábricas, te quedan, que trabajan las dos al 100%. ¿Vos qué me querés decir? No, está claro. ¿Cuánto tiempo? No, está claro. Promedio... Cuando sepamos eso, seguimos hablando. Claro. Cuando el INDEC te diga a vos, con precisión, ¿eh? Con precisión. Yo no digo que el INDEC, vos sabés que yo ya me tuve que aguantar al progresismo de la Argentina, porque que yo me haya aguantado a Clarín. Bueno, pero que me haya aguantado a Página 12. Y todos esos tarambanas que muchos de ellos están en el gobierno ahora a decir que el INDEC mentía. Entre ellos el actual presidente. ¿Recuerdan cuando Alberto Fernández decía que el INDEC mentía? Que la pobreza que dejó Cristina era del 30%. ¿Te acordás cuando Alberto Fernández decía tremendas estupideces? Ahora, si esas estupideces que decía Alberto Fernández antes, ¿qué es lo que cambió para que ahora no diga estupideces? ¿Vos viste a alguien que pase de decir estupideces a ser inteligente alguna vez? Ahora, Guillermo... Olvídate que estamos hablando de Alberto Fernández. Sí. ¿Vos conociste a alguien en tu vida que pasó de decir imbecilidades como que Cristina dejó 30% de pobres en el 2015 a decir cosas inteligentes? Uno solo, me menciona... No, Guillermo, conozco muchos políticos que han cambiado muchas opiniones, muchas veces... Hoy hablando de imbecilidades como decir 30% de pobres. ¿A vos te parece que Cristina pudo haber dejado 30% de pobres? No, entiendo claramente que no... Entiendo, pero... Bueno, muy bien. Entonces, si vos sos capaz de decir tremenda estupidez, tremenda estupidez... Porque, ¿por qué decía eso Página 12 y otras harta de muchachos? Porque querían destruir la década ganada. Si el INDEC, durante el gobierno de Cristina, mintió, no existió la década ganada. ¿Qué es lo que quieren explicar ahora? Ahora, si vos empezás a dedicar finito, lo que quieren empezar a transitar es que el gobierno de Kirchner fue una porquería. Sí. Guillermo, a mí, la verdad, le soy franco, mucho discutir el pasado no me interesa. Creo que lo que hay que discutir es el presente. No, está bien, pero sí. Sí, sí, sin duda. No, y estoy de acuerdo, en parte con lo que usted plantea, estoy de acuerdo. Ah, bien, voy a... Lo que sí me hace mucho ruido es que da la impresión que el gobierno realmente la tiene difícil. Viene de tres años... Ahora, para que no había terminado la anterior. Primero, nos pusimos de acuerdo sobre el tema de la capacidad instalada. Cuando aparezca con precisión la metodología, porque vos no te olvides que ahora está el INDEC correctamente. No, porque mienta, ninguna de esas estupideces que decían los progresistas, ¿está bien? Muchos de los cuales están acá en el gobierno, ¿eh? Muchos. No hay más que leer lo que escribían para saber lo que estamos hablando. Bueno, cuando el INDEC explique con precisión cómo hizo la medición del nivel de actividad y cómo computó las fábricas cerradas, o sea, la destrucción de las empresas que se produjo este año, ahí vamos a seguir hablando. Yo no digo que lo mío es correcto, digo que todavía no está claro. ¿Está bien? Bien. Entonces, como vos me decís, no, pero mire el indicador, ya me aclaraste que no sos económico, yo simplemente te siembro la duda. No, no, está bien, está bien. No digo que yo tengo razón. Bien, segundo tema, segundo tema, no terminé, disculpame, no terminé. El déficit fiscal de la Argentina es espantoso, como nunca fue, como nunca fue. O sea, es superior a cuando Alfonsín, por incapacidad, tuvo que irse de gobierno. Porque Alfonsín no fue un muchacho visitoso. El gobierno lo que dice es, usamos la maquinita porque era la única manera de financiar los gastos del Estado por la pandemia. No, no estoy hablando de la maquinita, estoy hablando del déficit fiscal. Estás hablando de cómo se financió el déficit fiscal. Bien. Yo estoy hablando del déficit en términos de gastos superior a los ingresos. ¿Estructural sería eso? ¿Sería estructural? No, gastaste, son dos momentos distintos del análisis. Ah, ok. Vos gastaste más de lo que te ingresó. Después, el segundo momento es, ¿cómo lo financiaste? Lo podés financiar con emisión, lo podés financiar con deuda externa, lo podés financiar con... Bueno, qué fue, está bien, deuda interna con los proveedores. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que vos gastaste más de lo que ingresó. Bueno, ahora, si vos gastaste más de lo que ingresó en récord en el año, ¿está bien? Vas a estar en un déficit que va a estar orillando los 14 puntos del PBI. Y el nivel de actividad es el que tenés. Cuando vos tenés tremendo déficit fiscal, lo que te acontece, por un problema de gastos sobre ingresos, es que la economía vuela. ¿De qué acusaban al peronismo históricamente? Lo acusaban de, nosotros somos todos unos fiesteros, ponemos al Estado a gastar, la gente vive en una fiesta que nunca se termina y que en algún momento alguien tiene que parar. Y ahí venía el golpe de Estado, vea, toda esta tonta. Guillermo, quiero pararme en esto que está planteando, que me resulta muy interesante, y quiero decir claramente que en ese gobierno de Néstor Kirchner, en los inicios, el jefe de gabinete era Alberto Ferrandez. O sea que el presidente... No, pero no tomaba decisiones, no, no tomaba decisiones. Para, para, ahí ya te metes en un terreno. Mirá, nunca hubo reunión de gabinete. Kirchner no precisaba un jefe de gabinete porque él mismo hablaba hasta con los directores nacionales, no solo con los ministros, secretarios y subsecretarios. Por eso te lo estoy diciendo yo, porque lo viví, ¿está bien? No es que me contara. Imagínate que Kirchner iba a necesitar un jefe de gabinete. Tenía un jefe de gabinete porque la Constitución decía, ¿de qué se ocupaba? Decir una sola decisión importante, que vos hayas visto a Alberto Fernández sentado en la mesa al lado de Kirchner, de De Viro o de algún otro ministro. No casualmente La Nación hizo un libro. La Nación hizo dos libros. Uno se llama Hablen con Julio, ¿te acordás? Sí, sí. Y entonces, ¿por qué no hicieron uno que se llama Hablen con Alberto? Porque no pasaba por ahí. Esta es la verdad histórica. La Nación no la quiere cambiar, la cambia. Está bien. Hace cualquier relato. Pero La Nación hizo dos libros. Uno Hablen con Julio, por Julio de Viro, ¿está bien? Sí. Y el otro se llama El Buen Salvaje. ¿Sabés dedicado a quién, El Buen Salvaje? A usted. ¿Viste? ¿A la poca no le hicieron un libro dedicado a Alberto, si era tan importante? No lo sé. Si Alberto Fernández era un hombre importante, ¿por qué La Nación no le hizo un libro? Bien. Guillermo, quiero ir al momento... Es un argumento interesante, ¿no? Lo que estamos dando. Lo tomo, lo tomo. Quiero ir a este momento porque la otra cosa que me hace mucho ruido es que comience, cuando falta bastante para la elección ya, una disidencia dentro del peronismo, que es la que usted está encarnando y a viva voz está planteando diferencias con el presidente y diciendo incluso que va a armar una estructura para disputar internamente la discusión del proyecto del gobierno actual. Internamente no, ¿eh? Internamente no, por afuera. Por afuera, claro. Yo no tengo nada que ver con este gobierno. Es un gobierno socialdemócrata, yo soy peronista. No tengo nada que ver con este gobierno. Lo dije el primer día. Este es un gobierno, obviamente lo voté por conducta partidaria, porque no tuve alternativa al partido justicialista que habíamos arreglado como iban a hacer las PASO, el presidente del partido, en este caso Gioja, violentó su palabra. Lo que habíamos acordado no lo cumplió. Y entonces, a no cumplirlo, prácticamente fue lista única. ¿De qué manera lo hicieron para impedir la participación de los compañeros? Hicieron un reglamento electoral donde la mitad de las adhesiones que tenía que presentar una fórmula peronista para presentarse a las PASO del año pasado era conseguir avales del partido comunista, o de nuevo encuentro, o del partido de Heller, que yo no sé ni dónde ir. Entonces mirá la gauchada que hizo Gioja. Ah, ¿vos querés ser candidato a presidente? Sí. Tráeme la mitad de los avales del partido comunista. Mirá que divertido. Pero mirá que divertido. No sé ni dónde vive. De esa manera, lo que consiguió Gioja es que la lista encabezada por Alberto fuera la única. Si no, esto lo hubiésemos discutido en las PASO, y vos te hubieses enterado que el presidente que tenés ahora, que tenemos todos, no le gusta planificar, porque es un muchacho postmoderno, socialdemócrata. Pero eso es nuevo, es nuevo para vos, yo lo conozco hace 30 años, yo sé que es postmoderno. Bueno, pero usted lo votó, me acaba, me acaba de decir que lo votó, igual. Pero cómo lo voy a votar si es conducta partidaria. Yo tengo, por última vez tuve conducta partidaria. Claro, y por eso ahora decide abrirse. ¿Cómo? Y por eso ahora decide abrirse. Abrirse de nada. Yo soy del movimiento peronista, Alberto no es peronista. ¿Dónde lo escuchaste a Alberto decir que es peronista? En la entrevista con Fonteligia dijo que es socialdemócrata. Después le dice que nosotros, la comunidad, no la siente, no la ve. Bien. Y ya cuando fue presidente del partido justicialista de la capital, lo cerró el partido. Lo cerró. No siente el peronismo. No es peronista Alberto Fernández. Si no, fijate que encuentre vos algún video con él cantando la marcha. Bueno, convengamos que Cristina Fernández tampoco canta la marcha. Solo la canta, pero más para saber las veces que la ha cantado. Si ahora no la canta, será porque se junta con Alberto. A las últimas horas en voz alta. No le digas a los peronistas que Cristina no canta la marcha. Yo te lo aconsejo. Eso no sé. Vos tomá mi consejo como quieras. Yo la he visto a la... No hay duda, pero eso es aparte de cantar o no cantar la marcha. Lo de cantar la marcha era una anécdota. Lo que vos me estás diciendo que es mucho más profundo, te contesto sí. Corre la suerte de Alberto Fernández, y ese es el problema que tiene Cristina. Bien. Que no sabe cómo solucionarlo. Bien, Guillermo, le propongo seguir la charla. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Cuando el gobierno es exitoso, como fue el de Kirchner, se resuelven todos los problemas. Cuando el gobierno fracasa, como está fracasando el de Alberto Fernández, arrastra, y sobre todo a su mentora. ¿O vos pensás que el fracaso de Alberto Fernández no le va a semilla a Cristina? Bien. Bueno, le propongo seguir la charla en otro momento, Guillermo. Me resulta muy interesante y hoy nos vamos a meter en algún otro aspecto, en otra oportunidad. Le agradezco este rato de charla. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Muy amable. Hasta luego. Gracias. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Gracias. Gracias.